La bienvenida al gran Pablo Galeano para analizar políticamente todo esto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, bien, acá estamos, acá estamos. Hablábamos con Fernando Sabore y recién Raúl tiraba algo que me parece clave en esta historia, hasta ideológicamente, hasta mirando esto desde la esencia del peronismo. Sí, sí. Que Tambolini agarre un micrófono y diga, la culpa la tiene el almacenador de barrio y los que son unos santos son las grandes cadenas de supermercados, hasta ideológicamente. Sin audito, sin audito. Sí, sin audito. Qué sé yo, a mí no me sorprendió. Claro, sí, ya sé. Porque ya nada me sorprende, o porque es una realidad que a veces uno habla con empresarios pymes, porque no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cuando hay un almacenero, depende del tamaño, pero en general son empresarios pymes con 4, 5, 6, 10 empleados que atienden en estos comercios de cercanía más importantes y, bueno, el ranchioquero que atiende él mismo y su familia, ¿no? Pero no es raro que pase esto, porque todos tratamos de ganarle a la inflación. Es cierto que los controles el gobierno los puede llevar a cabo en las cadenas más grandes de supermercados y todo, porque operativamente es mucho más simple, va mucho más simple, pero no es lo que puede el Estado controlar, ¿no? Pero lo que pasa en las economías más chicas, que muchas veces ni facturan ni nada, es muy complicado. Y eso es echarle la culpa, como decir que en realidad la Argentina está pobre porque los empleados del Congreso cobran sus costos altos. Es poner el foco en cualquier lado. Sí, pero además no es tan difícil, Pablo, porque no digo... El problema es otro, ¿no? Es otro, claro, porque digo, almacenero, vos sabés que tiene una lista de precios que va al mayorista. O sea, le vende el aceite a 890 y te lo va a vender a 1050, porque es el margen de ganancia. No hay mucha cosa rara. Sí, no, no, no. Aparte, esa está entendible, que en un contexto así, cercano, no cercano a la hiper, pero de una inflación altísima, la gente se trata de cubrir porque no sabe qué es lo que va a pasar. Porque si supiera, también el empresario siempre trata de ganar un mango más. Pero por lo menos quedaría en evidencia ese sobreprecio que te están cobrando. Si vos vas ahora por ahí a comprar algo, yo realmente soy cuidadoso con los gastos y todo, y más o menos ya cuánto están las cosas. Hoy ya le perdí el... Perdés, claro, perdés. Si te cobran mil o te cobran cien, no sabés, vos ya sacás mil... No vale nada. Esto es otro tema también. El gobierno, entre las cosas de las cuales no está hablando, así como no habla de pobreza en plena campaña electoral, no habla de los problemas que tienen los argentinos, también está desconociendo la necesidad de la economía real, cotidiana, de pedir un billete un poco más cercano a los gastos que tiene la gente en general. No puede ser que la Argentina tengamos el billete más alto de mil pesos y tenga que salir con una bolsa llena de billetes para hacer una compra más cercana. Sí, sí, el billete de mil pesos no te alcanza para invitar a alguien y tomar un café con leche. Sí, sí, tal cual. No, tal cual. Tal cual, tal cual. Y bueno, yo creo que estamos desfasados de esto. Yo creo que en la casa de la mañana se tendría que estar, por lo menos, diseñando algún billete de 50 mil pesos, que vos me dirás, es un disparate. Pero la verdad es que con una inflación... Es que ya le están sobrando 2-0. ¿Vos creés que esto...? Yo creo que en algún momento... A ver, esto hay que cristalizarnos. Ya a la economía le están sobrando... A la economía, a esta forma de manejarnos le están sobrando 2-3-0. Entonces esto hay que hacerlo. Esto va a pasar en algún momento, porque ya pasó y es necesario. ¿A dónde vamos a llegar? Sí, 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 tal cual. Pero por eso, son medidas que el gobierno no se anima a tomar, porque... Pero es ridículo, porque ¿qué sería? Reconocer la inflación. 7.7 tuviste el último mes. Parece... Se expone la gente 7.7. Pero la verdad que... ¿Qué más necesitas? Aparte, nadie se va a escandalizar, porque es un 7.50 mil pesos. O de 10.000. ¿Qué es eso? Que te va a quedar viejo en 2 o 3 meses. No viejo, pero digamos... Sí, sí. Se va desvalorizando. ¿Cuántos... No me acuerdo cuando salió el... Perdón, la economía. Cuando salió el billete de 100 pesos, de 100 pesos, hoy, para hacer algo parecido, tendría que ser de 30.000 pesos. Claro, porque eran 100 dólares. Eran 100 dólares. Yo con 100... Me acuerdo perfectamente, porque mi hijo era chiquito. Yo con 100 pesos, si iba al supermercado, llenaba el carro. Claro. Llenaba el carro. Sí, sí, sí. De hoy. Y bueno, y vos tenías... ¿Pagabas con 100 pesos? Eran 30 lucas, claro. Sí, sí, sí. Sí. Hoy, 100 pesos no es ni siquiera una propina. No, 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 no. No, pero lo que voy es que el billete más grande que tener es 10 veces cuando tiene que ser, no sé, 30 veces más. Sí, 30 veces más. En fin, bueno, cosas que van de la mano de la política, ¿no? Porque tomar estas decisiones económicas también en plena campaña electoral, cuando el gobierno está ya terminando su gestión y seguramente no... Muy difícil es que renueve, por lo menos, el mismo color político. Tomar cualquier medida es complicada, ¿no? Yo creo que hasta una necesaria como esta de la moneda va a ser muy criticada seguramente o, bueno, por el gasto o por lo que sea. Entonces, desgraciadamente vamos a vivir de acá las elecciones, unos países en los cuales se van a tomar muy pocas decisiones importantes en materia política, en materia económica. Vos sabés que en materia política lo hablábamos el otro día, no me acuerdo si topó Gustavo Contraulo. Pero también es una barbaridad que no avance en el Congreso algunas leyes que no tienen nada que ver con lo partidario o con lo polémico que podría ser una reforma judicial. Creo que estamos hablando, bueno, creo que era un tema de vialidad que hablábamos el otro día. Sí, hablábamos la cuestión del alcohol cero que al final terminó saliendo, que tardó mucho a partir de la mezquindad de la política, ¿no? Pero por eso, claro, son medidas necesarias que puede avanzar el Congreso más allá de los problemas políticos que suscitan otras decisiones. Hay cosas que son básicas para el país y, bueno, que realmente le facilitan la vida a la gente y ahí es donde la política queda un poco alejada. Bueno, ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó una medida también cercana a la necesidad de la gente, que uno podría identificar con un poco de populismo, no kirchnerista, pero populismo, en fin, es el tema de estacionar en las manos de las calles, en cualquier lado de la ciudad, ¿no? Bueno, por supuesto que aliviar un poquito la situación de que no pagan una cochera o no pueden pagar y tienen auto y tienen solo para trabajar y todo, pero se contradice con las políticas, o fíjate cómo no hay una política de Estado clara en materia de tránsito, porque siempre el argumento del gobierno de la ciudad y de las grandes ciudades en general es tratar de desincentivar el uso del auto en las ciudades, ¿no? Y con esta realidad no es que lo estás incentivando, pero le estás dando una manita al que maneja. Entonces, bueno, qué sé yo, decime qué querés, que no use el auto o decime... La medida es buena, por supuesto, pero habla de esto, ¿no? De la falta de políticas de Estado así en largo plazo. Y para pedir los momentos electorales como este es bastante naís, por lo menos. Es verdad. Pablo, hablando de momentos electorales, hemos tenido elecciones en la Patagonia, ¿no? Y sobre todo las de Neuquén. No digo que han sorprendido, pero sí han marcado un punto de inflexión importante a partir, por lo menos, de 60 años de la hegemonía del movimiento popular neuquino que se acabó ayer. Yo le decía a la mañana, Gustavo, que me parece, no sé si es cierto o no, y está bueno preguntártelo, que se empieza a agitar, si se quiere, algún fantasma que tiene que ver con la eventualidad de que el frente de todos tenga el temor, por lo menos, a quedar tercero. ¿Cómo ves eso? Bueno, si nos remitimos a las encuestas que siempre tratamos en este programa, que le da un toque de seriedad a la política y no se deja llevar por esas campañas de marketing, pero si le damos por un instante un poco de credibilidad a las encuestas, yo diría que el escenario no está lejano, ¿no? El otro día veía números en la ciudad de Buenos Aires, bueno, que nunca fue muy afinar al kirchnerismo, y es así. La provincia de Buenos Aires, por ahí, es el lugar donde sí es distinto, porque tiene un candidato fuerte que debe estar muy nervioso por la responsabilidad que tiene, que es el sacro de Kicillof, que es el lugar donde el kirchnerismo pretende pisar fuerte y el frente de la victoria puede hacer una buena elección. Bueno, así todo no es seguro que salga primero. Entonces, bueno, no dan los números realmente. Hoy, la foto de hoy, porque esto es, ustedes, es muy cambiante, pero la foto de hoy sí, el escenario pensar el frente para la victoria, el tercer puesto no es disparatado para nada. De todas formas, cuando se acerca el momento de la elección, la gente también, por ahí, está un poco enojada con el frente para la victoria, o un poco muy enojada, la que está muy enojada no lo va a votar, pero la que está un poco enojada, que está viendo que así que no, que por ahí, por bronca, hoy te dice que no lo votaría, por ejemplo, a Milay, cosa que pasa en la provincia de Buenos Aires. Milay le está robando, por lo que no son las encuestas, algunos votos al frente para la victoria. En los sectores más populares, donde estos discursos así mágicos prenden más fácilmente, porque no se anda intelectualizando y pensando por qué, o cuestionando algunos discursos asimistas. Bueno, ahí está prendiendo y esto le saca a vos. Es que ve como... Claro, a la hora de la verdad, ¿no? Porque vos fíjate, en estas elecciones, Milay no llegó ni a 10 puntos. El 10% en Neuquén y en Río Negro. Quedó ahí. ¿Cómo, cómo? Porque digo, a la hora, como vos bien decís, a la hora de la verdad, ¿no? En Neuquén y en Río Negro no sacó muchos votos, Milay. No, claro, sí. Las realidades provinciales, en general, sacando lo que es Ciudad de Buenos Aires, que se nacionaliza cualquier elección o provincia de Buenos Aires, que también tiene este efecto, tiene sus propias lógicas. Sobre todo cuando las separás tanto de las nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que son realidades provinciales. En Neuquén estaban cansados, realmente, de esta hegemonía feudal del movimiento popular neutino. Y en Río Negro estaba medio cantado. No fue ninguna sorpresa lo de Greta y México. Pero, yo en realidad, a mí me parece que es un error, por ahí decir, bueno, ganamos tal pueblo, entonces la elección nacional es importante. No, eso sí, no tiene sentido. Lo que sí me parece raro... Hay que hacer las provincias, nos conocemos todos. Exacto. Se lo contaba Raulo. Vos fijate, ¿no? Si quisieron separarse de la grieta para sacar algún rédito, evidentemente en Neuquén no les salió. Y ahora vos tenés que convivir con un candidato ganador que ganó ayer y que asume en diciembre. Es de loco, es muchísimo tiempo. Sí, es mucho tiempo y también... Perdón. Bueno, es mucho tiempo y también la situación de inestabilidad general, incontente, los problemas hacen que estos tiempos parezcan el triple de largo, ¿no? Porque por ahí, quizás en un país normal o con las instituciones fortalecidas, funcionando bien, con menos niveles de creimiento a la política, o decir, bueno, hay que esperar y hay que esperar y se espera y no pasa nada. Pero yo creo que acá sí se complica, ¿no? Me hacía acordar a la entrega anticipada del nombre de Raúl Alconcina Menem, cuando también había que esperar unos meses, pero en una situación de esa naturaleza. Esperar era... ...se idea del país, ¿no? Así que, sí, sí, es cierto que parece sumamente lejano, más en este contexto. Pero sí, ¿sabes? Son situaciones, creo, en las provincias que el que trate de hacer una posición a lo que es el nivel nacional, me parece, en el caso de las provincias estas, no digo ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, o Córdoba, supongo, pero en el resto de las provincias creo que son realidades que son más puntuales y provinciales y no se puede nacionalizar esa tendencia. Pablo, querido, como siempre, un placer tenerte y escucharte. Bueno, igualmente. Un abrazo. Un abrazo grande. Pablo Galeano, las 11 de la Uniana, las noticias, y arrancamos la segunda hora en la trinchera.